Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y bienvenidos a este video. Bueno, hoy le voy a hacer una broma demasiado chistosa a mi mamá. Como ya saben, vamos a hacerle bromas y pues si quieren ver de qué se trata, sigan viendo. Gracias por ver el video. Bueno, lo voy a parquear lejos, lejos, lejos. Bueno, ya llegamos aquí. Espero en serio que mi mamá no me haya escuchado porque se ha dañado todo. Tengo que poner esto y vámonos. La llave. Quieto. Bueno, ya lo voy a parquear, pero no es así. Vamos. Chao mi mamá, te amo. ¿Apagó la herida? Claro. Lejamos la herida. ¿Lejamos qué? La herida. Sí. Mi guarda no que yo come porque mi amor. Eso ahí se lo tumba, Rambo. Ahora lo quito. Ahora no, 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 no. Corre bien el asiento para acá. Está muy fuerte, ¿no? Está demasiado fuerte. ¿Tacó el carro? No. ¿Y dónde está? ¿Cómo que dónde está? Ahí está, ¿no? ¿Quién se llevó el carro? Ay, no. No, me jodas, mamí, ¿ya sé yo? Yo y el perro, yo y el perro, ahora... No me jodas con eso. ¿Dónde dejó el carro? Le arranco, mambé, va. ¿Dónde dejó el carro? El carro te lo echaste. Bueno, usted llamó la policía. Venga, Ramito. ¿Ve por qué está en el barco? ¿Cómo vamos a salir? ¿Y el garaje? Yo y ahora el perro a salir y... Ay, no hable bobada, Estela. ¿Ella lo arrancó? Rambo, rapido. Yo no lo he sacado. Le llamó la policía, una embobada. Camine, pues. No, vamos a abrir el trache. ¿Trambo? No, amor, Rambo, a usted no lo vamos a llevar. ¿Con qué vamos a cerrar? Vamos, trampo. Mamí, ya se lo haces el carro. No sé, usted lo compró. Yo lo he recogido. ¿Dónde están las llaves del carro? Pues, mamí, ¿dónde está el carro? Sí. Mambo, mierda, va a hablar de este año. Te estaba hablando así de que no sé dónde está. Chao. Chao. ¿En qué se va a ir? Chao. Va a ir a buscar el carro. No, dígale, ya nada. Espérate que lo busque un ratito. Vaya mala policía. ¡Ay! Venga, venga, Rambo. Búsquelo. Sabina, ya no voy a ir a mí. ¿Qué es eso? El carrón está... Ay, ya, embobó. Vamos, Rambo, para adentro también. Vamos, pues. Tome. Saluda, YouTube, mami. Saluda, para adentro. Rambo. Má, saluda, YouTube. ¿Qué ya? Saluda, YouTube. Nos vamos, nos quedamos. Saluda, YouTube. ¿Caiste o no caíste? Cayó un rato. Vamos, Rambo, la vuelva a hacer. ¿Por qué? Le voy a dar a tu mamá un rato. ¿Me da algo? Te hice dar susto. Pero ya sabes que la hija es la que le hace la... Imagínese, imagínese que le hubiera hecho eso al papá, le da un infarto. Es que yo sé a quién es. Si te gustó el video, por favor, dale un like. Suscríbete ahí abajito para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ya sabes que por aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas y me hagas muy feliz. Ah, y no olvides compartirlo con todos, 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 todos tus amiguitos. Para que me hagas más feliz. ¡Gracias!